Hola, soy María Camila Zapata y este año estoy participando en el premio Fasecolda al periodismo de seguros en la categoría de televisión. Te invito a que te conectes a la ceremonia de premiación el próximo 10 de diciembre, porque en esta nueva realidad, a los periodistas nadanos de todo.